Abrete mujer, que vengo a liberarte, vengo buscando tu intimidad, quiero hacerte estallar en puros holgazos divinos, divinos. Abrete mujer, que vengo a liberarte, tierra fértil, surco profundo, enterraré en ti, la gran raíz de mi deseo, la gran raíz de mi deseo, enterraré en tu surco profundo, ábrete, ábrete mujer, ábrete mujer. Voy a clavar en ti, el gran tronco de mi júbilo, proclamando este amor, amando este amor, ábrete mujer, ábrete mujer. Y haré crecer un roble que dará, miriadas de flores que caerán, girando, girando, girando. Sobre cada una de tus células, átomos de amor, que nadarán en ti, igual peces de fantasía, vos vermos que al cielo elevarán, la dicha de tus extasías. La dicha de tus extasías. Ábrete mujer, que vengo a liberarte, a liberarte, vengo buscando tu intimidad, quiero hacerte estallar, en puros orgasmos divinos, voy a clavar en ti, la gran lanza de mi deseo, la espada de mi pasión, el dardo de mi libido. Voy a hacerte aclamar, un nuevo himno en violines, escucharemos murmullos, de ríos y de cascadas, y volaremos, por selvas y praderas, proclamando este amor, proclamando este amor, proclamando este amor. Ábrete mujer, que vengo a liberarte, tierra fértil, surco profundo, enterraré en ti, la gran raíz de mi deseo, la gran raíz de mi deseo, ábrete, ábrete.